Hoy iniciamos con este grupo de ustedes. Este es el grupo que ustedes van a empezar clasificados como tienen que ser los niños, las mujeres y los alumnos. Para poder descargar nuestra rutina de vida diaria, poder hacer un poquito de ejercicio y llevar un régimen alimenticio adecuado. Porque ya me canso y de hecho tengo una fractura en mi tobillo, en mi rodilla, en el pie derecho y ya sobrepeso ya no me dejan caminar y me canso demasiado.